En el avance nos muestra la batalla entre Kyave contra Topo, seguramente Kaulifla y Kali El hijo de Goku nota que Freezer está a punto de traicionar al universo 7 y finalmente Gohan se enfrenta contra el gran emperador. La traición de Frost está por ser empleada con la ayuda de Frost. Aunque como sabemos que en ello solo existe un ganador entre los universos quizás Frost traicionará a Freezer, porque el villano del universo 6, tiene un trato con Champa o quizás el gran emperador traicionará a su nuevo socio. Freezer nos ha mostrado desde Dragon Ball Z, que no quiere ni a su padre y mucho menos tendrá la intención de querer alcanzar sus objetivos junto a Frost. Es muy difícil de acertar que sucederá exactamente con el plan de Freezer, quizás al final de todo, los guionistas de esta grandiosa serie, decidirán que los dos villanos del torneo de Zeno-sama terminen luchando entre ellos mismos. Mientras Kabe está sufriendo del poder del guerrero Topo en eso aparecen las dos bellas Saiyajines para ayudarlo a permanecer en el torneo del poder. Ya que por él están aprendiendo del poder oculto que sobrepasa a la de un guerrero como Tenshinhan. Como se sabe si Kabe alcanzará la fase del Saiyajin Dios Azul probablemente podría vencer a Topo. Pero en estas circunstancias lo más probable es que es muy débil. Pero Caulifla está entusiasmada de ayudar a que el universo 6 no pierda más guerreros. Pero resulta algo interesante Kabe no quiere ayuda de nadie haciéndose el orgulloso como el Saiyajin Vegeta. Entonces Topo se siente acorralado e hipotéticamente se puede dar como resultado la revancha entre Kale la Saiyajin legendaria del sexto universo contra Jiren quien cada vez posee un poder infernal que sobrepasa el nivel de un mortal poderoso que llega a igualar a los ataques de un dios de la destrucción. Sin duda una pelea muy interesante por las siguientes razones Kale ha logrado descansar y también manipular el poder que tiene un Saiyajin legendario. Pero el poco tiempo para terminar el torneo hará que Jiren utilice más sus ataques para eliminarla en cuestión de segundos y es así como Jiren sigue salvando a su universo 11 de no ser borrado por los dioses Zenos. Cabe recordar que para muchos se sienten nostálgicos ya que hasta el momento suele ser diferente que nadie esté al nivel de Jiren. Pero que poco a poco Kakaroto junto a Vegeta y Gohan llegarán hasta el final y es así como resulte un solo ganador porque Kakaroto alcanza el estado definitivo Limit Breaker que lo hace ser el ser más poderoso de toda la existencia. Aclarando que ha igualado a su dios Bill Sama. Pero que no es suficiente entonces al comparar el nuevo estado definitivo lógico que será una pelea intensa con un despertar que lo hace ser un ser malvado como también lleno de ira ya que su familia sigue expuesta a ser borrada junto al universo 7. Pero este estado definitivo lo estaremos viendo hasta el día 8 de octubre. ¿Y tú qué piensas con estas nuevas revelaciones filtradas? Puedes comentarnos en la casilla de comentarios. Recuerda darle like al vídeo y compartirlo dejaré unos saludos para... Vegeta Blue David Santiago Sánchez, Jairo Geimer Benito Camelo Nova Carlos Hasta luego Ricolinos El mundo estaba en un caos pero lo ves en que ya no hay nadie que nos mira o pueda morir.